Estamos muy contentos porque 80 años es el recorrido y el camino de un barrio José León Suárez que trabajó, que se esforzó mucho por salir adelante y nosotros estamos reafirmando nuestro compromiso con esta barriada, con toda su gente. Es muy conmovedor que para los 80 años me llamen a mí, ¿no es cierto?, que soy un músico popular y eso, como dije, es todo un pronunciamiento, que un intendente llame a un músico popular, músico de raíz folclórica, comprometido con el pueblo, pueblo, digamos, con el barrio, como es el chamamé, la música que yo hago, es una música muy popular. Estamos conmemorando algo importante y aparte nos alegra la vida a nosotros también. Que para mí es el mejor barrio, porque es mi barrio, no me iría de acá. Todo esto era todo campo, todo pantanos, lagunas y pasamos una infancia divina acá en Suárez, ¿viste? Además tendrían que escucharlo hablar al intendente en privado conmigo, con la preocupación que habla por cada uno de los habitantes de aquí, por la problemática. Él me dice todo el esfuerzo que hacen todos y él para que esto siga creciendo. Recuperando la fiesta, la música en familia y hoy recibiendo a un amigo, a un artista extraordinario que tenemos en nuestro país, que es Tarragó y que realmente nos pone muy contentos de tenerlo y prestigia este festejo. ¡Gracias!